Pues estamos en Xibalba o en el inframundo, como dicen los mayas yucatecos, porque aquí hay dos yucatecos. El buen amigo Víctor, que él me dijo, ¿sabes qué, Abrancito? Cero títulos, cero todo. Así que, antes que nada, bienvenido a Xibalba. Muchísimas gracias, Abram. Encantado de poder compartir contigo este espacio aquí en el inframundo. Todo mundo tiene luz y obscuridad. Todo ser humano tiene luz y obscuridad. Pero antes de pasar al tema principal, hay unas cartas que literal Xibalba trajo para ti. Escoge una carta y a ver qué dice la pregunta. Sí, claro. ¿Qué dice? Si tuvieras que dar una conferencia a mil personas, ¿de qué tema sería? Esta, hasta cierto punto, es muy fácil. Yo creo de la cultura y el esfuerzo, de la superación personal. ¿Por qué? Porque creo que yo puedo dar muchos ejemplos de lo que es alguien que puede salir adelante con toda la adversidad puesta en su contra y que si se plantean objetivos, los puedes lograr. Siempre he pensado que hay muchos retos que podemos tener en la vida y que si nos dejamos caer y nos dejamos vencer por ellos, pues creo que no vamos a ser felices. Hay que tener siempre objetivos, hay que tener planes, hay que salir adelante. Y cuando logres tu objetivo, busca un objetivo más para poderte plantear nuevos retos y poder salir adelante. Creo que eso es lo principal. Yo vengo de una historia de cultura del esfuerzo. Yo no tuve padrinos en política, no tuve gente que me palanqué, ni mucho menos, sino que mi trabajo, mi esfuerzo, mi dedicación fueron los que me fueron llevando a puntos y puntos y puntos más importantes en la política. Perfecto. Te salvaste de la primera pregunta. Faltan dos más. Escoge una o que la carta te escoja a ti. ¿Por qué crees que existimos? Yo creo que existimos porque para todos hay una razón de ser en este universo. Tenemos un objetivo que cumplir y creo que entre los objetivos que debemos de cumplir es hacer felices a quienes nos rodean. El tener ese sentido de positividad y ayudar a la gente y transformar la vida de la gente en positivo debe ser algo que siempre nos vaya guiando. Yo creo que para eso estamos en este plano, para eso existimos y no simplemente para pasar de largo. Hay gente que puede no plantearse estos objetivos y que puede ser muy infeliz. Creo que mientras tengamos nuestra cabeza ocupada y mientras busquemos que la gente que está a nuestro alrededor sea feliz, creo que podemos lograr grandes objetivos y grandes metas. Última, la última y nos vamos. La Hatch, como decimos aquí en Yucatán. Eso. ¿Qué dice? ¿Cuál fue la última vez que lloraste? Imagínate. ¿Cuál fue la última vez que lloraste? Si se los cuento no lo van a creer. Fue para el ensayo de mi segundo informe. ¿Por qué? Porque toqué un aspecto de mi vida que fue para mí muy complicado, muy difícil, del cual yo no había podido hablar en toda mi carrera política que es cuando parte mi padre. Mi padre muere cuando yo tenía 12 años. Entonces, la primera vez que me planteo el hablar de eso en público fue muy complicado porque tenía que hablar también del papel que jugó mi madre después de que mi padre muere. Mi madre muere hace 5 años y fue una pérdida que todavía sigo sintiendo y lamentando, no porque la de mi padre no la sienta, sino porque se dio en circunstancias muy diferentes. Mi mamá hizo de mamá y papá y bueno, el recordar todo eso y el hablarlo con la gente fue un momento muy complicado. En el primer ensayo que tuve en la redacción, más que nada del segundo informe, me ganó el sentimiento y me ganó el llanto. Te agradezco muchísimo por compartir y ahora sí, vamos con el tema. Segundo informe, ¿qué destacas, las 5 cosas que más destacas de ese segundo informe para la Cámara, para la gente yucateca, los no yucatecos, los mexicanos de ese informe? Bueno, primero que nada, el gran reto que me puse como el primer compromiso de campaña que fue el regresar al distrito, el estar cercano a la gente. Para mí es algo fundamental en la tarea política, en lo que hacemos día con día. Por eso siempre pido que me sigan en redes sociales para que vean que yo sí soy de esos políticos que regresan a su distrito, que están pendientes de la gente. Muchas veces pasa la campaña y al político no lo vuelves a ver, simplemente se mete en una oficina con su aire acondicionado y de ahí no sale, no recibe citas, no atiende a la gente. Yo sí me voy a la colonia, me voy al fraccionamiento, me voy a las comisarías a estar chismeando con la gente, a ver qué le duele a la gente, en qué podemos mejorar el trabajo que hacemos. El segundo tema importantísimo que planteé en este segundo informe es el de la seguridad. Para mí es fundamental que sigamos teniendo seguridad en Yucatán. Porque eso nos da tranquilidad en nuestra manera de vivir, ¿no? Y creo que no debemos dejar que nadie ponga en riesgo esa seguridad, para ninguna forma y bajo ningún esquema. Porque es lo que nos da una calidad de vida maravillosa como la que tenemos en nuestro estado. En tercer término, el papel que juega la mujer en el Congreso. Importantísimo. Tenemos mayoría de mujeres en el Congreso de Yucatán, 14 mujeres, 11 hombres. Y hemos legislado cosas maravillosas como la ley 3 de 3, como la paridad horizontal, como la equidad en cuanto a las candidaturas de mujeres, buscando que más mujeres sean regidoras, alcaldesas, diputadas. Y lo hemos logrado desde aquí, desde el Congreso. El cuarto punto, no menos importante, la economía. La economía para mí es fundamental porque el crecimiento de Yucatán en cuanto a la media nacional es casi del doble de lo que crece en otros estados del país. Y eso no lo podemos dejar a un lado. Por eso hemos dado talleres en la Casa de Enlace. Por eso hemos trabajado muy fuerte en reformas que hacen que a Yucatán se le voltee a ver en el entorno nacional e internacional como un área de oportunidades para invertir. El dragado del puerto de altura y otros proyectos que han pasado por el Congreso y que hemos logrado en unanimidad sacar adelante. Y en quinto, el tema que más me gusta a mí y que más me apasiona, porque empecé desde abajo como inspector, que es el tema de la movilidad. Yo empecé mi carrera administrativa como inspector de transporte. Y después fui jefe de transporte de la ciudad de Mérida y al final director estatal de transporte. Imagínate, de sacar camiones de las esquinas en el centro histórico hasta ser el director estatal de todo el área de transporte en Yucatán. Y eso es un tema que me apasiona muchísimo. La nueva ley de movilidad y seguridad vial, los cambios que hemos logrado para crear la agencia de movilidad y también lo que estamos logrando con el Vaivén y ahora con el Yetram. Entonces, son los cinco aspectos que creo que serían los más importantes en el informe y que fueron los que más me llamaron ahí para darle a la gente la información. Hay muchos temas más que hemos trabajado en el Congreso, pero siempre con mucho gusto de poder servir a quienes nos están viendo. Te agradezco que estés acá en Xibalba o el inframundo. Un ser humano normal, un ser humano que ha hecho cosas extraordinarias, igual que tú lo puedes hacer del otro lado de la cámara. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir cosas. ¡Suscríbete!